Muy buenas noches, un saludo a todos. Un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pabón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Trevijano Fuerte a, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Pues, don Dalmacio, la semana pasada tuvimos un programa muy interesante, un especial sobre Estados Unidos. Ha tenido bastante buena acogida, ha habido comentarios muy halagadores hacia usted, como siempre, y bueno, alguna pregunta también ha habido. Y para el programa de hoy pues tenía en mente algunas cuestiones y le voy a dar a elegir, o sea, yo tengo aquí apuntadas algunas. Evidentemente ha habido un tránsito de poder en Estados Unidos, se ha ejecutado el cambio de administración, ha jurado el cargo Joe Biden como presidente de Estados Unidos y ha salido Donald Trump. Eso es un hecho histórico que, bueno, se puede comentar, pero bueno, estuvimos hablando de ello la semana pasada. Y lo que me ha llamado un poco la atención es el tema de, ha hecho un comentario Joe Biden, yo creo que un poco intentando utilizar el tema mediático que tiene a favor y la ola esta que se ha creado en contra de Trump, pues ha hecho un comentario que le voy a decir, le voy a leer, que es el tránsito pacífico del poder es el logro del pensamiento político más refinado. Es un poco como dando a entender que, bueno, que las cosas se tienen que hacer de forma pacífica, que no hay que alentar a las masas ni mandar a la gente contra el Capitolio y provocar un supuesto intento de golpe de Estado o algo así. Bueno, es un poco la visión, yo creo que un poco torticera y Pueril que nos están dando los medios de comunicación de masas en lo que ha ocurrido, estos altercados que ocurrieron unos días atrás y luego pues toda esta parafernalia que se ha creado en Washington de 25.000 soldados de la Guardia Nacional desplegados, de vallas, de no hay público. Ha sido una ceremonia muy atípica por todo esto. Y bueno, no sé cómo lo ve usted. De todas formas, le voy a decir también otras cosas que tenía apuntadas, que podían parecer interesantes, no sé si es algo que le inspire, que quiera comentar. Por ejemplo, un oyente nos preguntaba sobre la disolución del Estado por un comentario que hizo usted, que usted creía que se estaba disolviendo el Estado, que es el gran problema de nuestro tiempo, el artificialismo dominante. Y luego una frase que no sé si quiere matizar o no he entendido yo bien, que dice que todo puede ser hecho y deshecho, nada es verdad ni mentira, etc. Lo fomenta el Estado cuyo tiempo histórico ha pasado. ¿Cómo compras? Sí, dice después del artificialismo dominante, dice que todo puede ser hecho y deshecho, lo pone entre guiones, todo puede ser hecho y deshecho, nada es verdad ni mentira, etc. Eso no sé si es un comentario del oyente o lo hizo usted. Y luego termina diciendo, lo fomenta el Estado cuyo tiempo histórico ha pasado. aunque todo estaba entrecomillado y parecía que era una cita suya el oyente quería que desarrollara un poco esta idea ¿por dónde empezamos? pues no sé, mire, si quiere termine un poco con lo que me había apuntado porque mire, casualmente Tesla, Oracle, Hewlett Packard Enterprise y otras empresas se están yendo de California desde el mes de diciembre a Texas bueno, así a nivel anecdótico es una de estas cosas que usted comentó también en el programa anterior que están saliendo de Silicon Valley también en muchas empresas y bueno, del estado de California en general y por último, bueno, y dos cosas que creo que pueden estar entrelazadas la mitificación de la naturaleza y que estamos viviendo, que ya comenté en otro programa que estamos viviendo una especie de pensamiento mágico revestido de cientificismo no sé si es eso y luego el tema de las Big Tech o Big Data o el Big Data que acaparan las Big Tech las grandes tecnológicas los datos que acaparan que ahora están sirviendo es la nueva arma casi de destrucción masiva de naciones, de sociedades y también que puede servir incluso como moneda con el tema de las criptomonedas tener muchos datos muchos contactos tener grandes empresas que acaparan todos esos datos de cada individuo bueno, todo este pupurri viene porque no sé, estamos me da la sensación que con este tránsito de poder que ha habido de cambio de poder en Estados Unidos podemos estar abriendo pues todos estos estos melones que ha abierto ¿por dónde empezamos? pues por donde usted quiera si quiere por el tema de la disolución del Estado o si o si cree que puede haber un nuevo modelo de Estado o yo diría que por por lo de Norteamérica porque el otro es más complejo me parece a mí pues en adelante yo empezaría por ahí si bueno yo lo que creo en primer lugar hay una idea que se dice que es un uno dice que es un fracaso de la democracia porque han conseguido evidentemente se ha conseguido dar una elección por por un fraude parece que es así nadie lo ha desmentido lo del fraude realmente sí un gran fraude en todo caso no cabe duda que con fraude o no yo creo que es un fracaso de la democracia un fracaso de la democracia que lleva a otra cosa que es mucho más grave a mi entender que es el fracaso de la idea republicana que no es lo mismo que la democracia todo el mundo dice que Norteamérica es una democracia no es verdad es verdad si no es verdad Norteamérica es ante todo una república la elección fundamental fue por la república luego si era una democracia si era una aristocracia es decir la forma de cómo se ejecuta la clase dirigente porque no hay que olvidar que todo gobierno todo el más liberal el más libre etcétera descansa es una oligarquía es oligárquico todo gobierno es oligárquico uno solo no puede gobernar ni siquiera el tirano más tirano ni siquiera Stalin Stalin tenía que apoyarse una gente que le hacía caso que le perdía justo por interés o por lo que fuera entonces lo más grave es ahí la crisis de la idea republicana que se implantó por fin en Norteamérica porque porque en Europa vamos a ver la única civilización en que la libertad es el objeto de la política claramente es la europea la europea hay un autor yo no sé si lo mencioné alguna vez ya a lo mejor me repito Rodney Stark cuyo libro lamentablemente se ha traducido bueno es un libro que lo dice muy claramente pero la idea es clara la única dice que la única civilización en la que existe la palabra equivalente a la idea o noción de Dine Stark es la europea la europea pero justo antecedente griego antecedente griego aquí ya tenían la palabra y la usebía para designar la libertad lo que pasa es que era la libertad realmente exterior no voy a entrar en detalle sobre eso si quieren podemos verlo en otro momento pero es la única y esa idea de libertad es la que ha impulsado la política occidental es decir en dirección a la república que la república es la idea de que lo público es de todos no es de nadie en particular sino de todos el problema es que históricamente las civilizaciones antiguas alcanzaban en la esclavitud poco a poco ha ido desapareciendo en la medida que ha desaparecido que sería muy infutible que ha desaparecido no se le han aparecido de nuevas formas de manera que todos y cada uno de los de los habitantes de un país o de una nación participen en la vida política tiene que ser a través de representantes lógicamente y eso es la democracia la democracia es cuando todos efectuando locos tiños delincuentes etcétera pues están los delincuentes están privados de los derechos civiles todos pueden participar en la elección de los representantes porque no puede todo el mundo gobernarse gobernar sería imposible que hay que haber alguien que gobierne que es la la oligarquía que se dice bueno pues eso es el fracaso en norteamerica ha fracasado la idea de república de que no de que parece que ocurría ya se estaba excluyendo a una gran parte de ciudadanos ciudadanos que tiene derecho a participar en la vida política se estaba excluyendo de la política esto es lo que ha venido a reivindicar Trump como todos los populismos incluso los europeos lo que está reivindicando consciente y conscientemente es el derecho de todo aquel al que se llama ciudadano a participar en la vida política eligiendo libremente a su representante por eso usted cree que Trump era un outsider de la de esta oligarquía era un outsider por eso quizás se dice las palabras que emplea la gente se escandaliza las palabras que empleaba el tono que empleaba era un outsider no estaba acostumbrado a la forma oligárquica establecida por parte del poder esto que llaman en España aparazzi el aparato aunque no aunque no no tengan la misma la misma forma los partidos ni mucho menos y el poder que tienen en España establecido como único vehículo para ejercer la política pero en Estados Unidos pues también tiene una influencia los políticos que había hasta ahora tanto el partido republicano como demócrata eran como del aparato ¿no? es un poco lo que pero pero muy distinto en realidad a lo que pasa en Europa basta pensar en una cosa de hecho en la práctica los partidos en Norteamérica solo se empiezan a dar muestra de vida cuando va a haber elecciones mientras tanto pues sí tiene sus oficinas pero se preocupan los partidos políticos estoy exagerando un poco porque esto era antes en Norteamérica ha habido una tendencia a la politización igual que en Europa la politización que es que la política está entre las partes se cumple de todos los aspectos de la conducta incluso llega en la totalitaria no es más que que ya hasta la vida íntima queda condicionada por lo que determina el poder la oligarquía que vale en Norteamérica ha habido también bastante politización debido a las guerras debido a ideas socialistas socializantes porque aunque son ya antiguas pero en Norteamérica fue un país que olvidaban en que las tres dirigentes gente de las tres dirigentes millonarios olvidaban a la Unión Soviética como modelo de organización sí y en su momento a Hitler antes de que empezara la guerra también por otra razón porque se veía a Hitler su éxito en el principio consistió como Mussolini comparaban Mussolini y Hitler pero 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 se les dio a los dos al fascismo ya Churchill por ejemplo se les dio como el contrapunto la barrera la reacción frente a los soviéticos el Unión Soviética sí se les dio bueno eso son cosas de la política siempre se ocurre la política siempre tiene unas cosas históricas y entonces pues depende del momento muchas veces depende por eso no hay leyes propiamente hablando de la política son muy pocas no es una ciencia no se puede considerar una ciencia no es una ciencia la política es un arte uno de los últimos hombres del estado que había en Europa Bismarck decía que la política de política es que hay de bichetia como piensan muchos eruditos y mucha gente no es un arte y se excluye es solamente un arte es el arte que por eso tampoco puede ser político cualquiera ahora puede ser político pues no sé está borracho y hacemos caso a lo que dice la ministra de igualdad sería el arte por la ministra de igualdad no sería el arte como el arte de la lucha por el poder ¿no? básicamente sí es la lucha por el poder por otros medios que no sea por la guerra sí pero hay que distinguir también la lucha por el poder del que quiere el poder para enriquecerse por vanidad o por o la lucha por el poder del hombre de estado el hombre de estado el auténtico político que lo que quiere es hacer algo positivo para la para la para la para el grupo de los para el grupo de los sí sí procuran a poder hacer ministerios un matrimonio tiene dos mil cesis el instituto de los ministerios el otro el presidente del gobierno coloca a su mujer en donde puede etcétera bueno sí yo yo no descartaría ninguno de los que están pero bueno sí quizás es muy flagrante lo que lo que el viaje tan rápido y tan meteórico de de podemos ¿no? ha sido muy muy llamativo de decir una cosa y actuar de otra ¿no? pero al final la política también son los hechos no las palabras son los hechos no las palabras sí pero la lógica de la política es la retórica ya y entonces ahí ya aparece la demagogia el sitio de Podemos es que la gente estaba ya harta del sistema y se presentaron como partida del sistema eso tuvieron tantos votos porque parecía que era el partido de este sistema aprovechando lo del 15 aquello de ¿cómo fue? lo del 15M ¿perdón? el 15 de marzo 15M y sí bueno todo eso lo que ocurrió allí aprovechando eso pues se presentaron como este sistema y la gente la mayoría de la gente pues está al margen de la política no tiene que no sabe mucho de política ni desconocía ni nada por lo menos era gente que parecía gente gente nueva demasiado joven pero la gente joven si es un Julio César bien pero si no puede ser un desastre porque la política requiere lo que se llama la experiencia de la vida y por eso la política el pensador político serio pues piensa así o lo dice expresamente debe ser de los ancianos que son los que tienen experiencia en la vida que no tienen ya las pasiones que tiene la gente más joven etc no están tan vivas las pasiones debe ser la gente mayor bueno eso es una cosa que decía don Antonio también mucho y que no escribió nada hasta bien pasados los 50 porque dice que todo su pensamiento y luego sus libros están basados primero en su acción y así es como también uno aprende el arte de la política para su experiencia su experiencia es tratar con los hombres porque el político el profesor universitario es con quien trata con sus estudiantes el médico con quien con sus enfermos el abogado con sus clientes que le va a regalar el mecánico con sus metales y con los que le rodean en cambio el político tiene que tratar con toda esa gente con toda esa clase de gente sí para hacer toda esa síntesis que es la política sí síntesis saber cómo tiene que decidir captar un poco lo que opina la gente muy diversa puede haber opiniones muy diversas incluso opiniones que pueden parecer contradictorias y que no lo son porque la gente se expresa mal vamos se expresa mal entonces cada uno con las palabras que puede la política es el arte más difícil de todos cosa que parece increíble que tenemos imbéciles que están de ministros que están de cuerdos con estilos pero bien es la declaración de la política que en Europa ya prácticamente no existe que es lo que puede ocurrir en Estados Unidos que en Estados Unidos la política se mantenía todavía y apareció pero ya levemente y se decía que Trump que era un outsider era un outsider porque venía con otros modos con otras palabras porque se metió en política no se me dio la razón si realmente se dio cuenta de que estaba en peligro la república o no yo no sé si su pensamiento político llegaba a tanto pero también instintivamente pues puede ser que debiera que las cosas iban mal y él quería arreglarlo un poco porque de hecho el objetivo era luchar contra el establishment contra el cinglado que estaba montado si eso que hablábamos de Deep State o algo así que se ha creado una figura también en Estados Unidos que que le convierte en outsider a Trump dentro del sistema es una contradicción porque igual que podemos decir que un partido en España es antisistema es una contradicción no tiene mucho sentido porque cualquier partido está dentro del sistema en España si estuvieran en la sociedad civil si estuvieran civilizados pues podrían decir ¿vale? Pareja uno vicepresidente y otro vicepresidente ingresando los sueldos y luego a lo mejor por diestas y cosas por el estilo no a ver lo de Podemos es un grupo de PNNs universitarios sin mucha formación que PNNs o aficionados universitarios que empezó ahí y empezó proclamándose el antisistema la gente que estaba bastante harta del sistema pues les apoyó mucha gente sí me ha contado gente que iba por allí por la Puerta del Sol y venían encantados y que no tenían nada que ver con ellos ideológicamente como se ha visto luego pero estaban encantados porque hacían críticas al sistema claro sí que es un poco Vox también está haciendo críticas al sistema y con ellos está ganando el favor de mucha gente por reacción también ante lo anterior ¿no? porque el sistema pero la crítica no es demasiado no es demasiado clara yo creo que en Vox hay gente de buena voluntad mucha gente de buena voluntad pero no tienen mordientes de la buena voluntad ¿no? está está empedrado el infierno ¿no? o algo así la frase yo no digo eso pero sí que gente es verdad que también salen contra todos los demás por esa misma razón de que es más seguidamente antisistema al parecer que los otros yo veo un paralelismo en estos dos partidos que estamos hablando en España tanto de Vox como de Podemos y con Trump en el sentido que mucha gente en los mainstream hablan de populismo hasta cierto punto puede haber un paralelismo ¿no? porque Trump también ha sabido movilizar a todo ese desencanto de la ciudadanía que estaba veía que había algo ahí inmóvil ¿no? ese establishment que no podían acceder a él como usted dice ¿no? cualquier ciudadano y que alguien tenía que hacer romper la lanza y siempre los discursos de Trump eran yo estoy a favor de ustedes en contra del establishment intentando salirse de ese mundo ¿no? y romper con ese paradigma en ese sentido sí que también ha podido utilizar la demagogia lógicamente pero bueno en profundidad luego sí que ha habido hechos que es a donde también quería llegar Trump ha hecho cosas yo lo que valoro en Trump no es tanto la ideología o lo que sea porque como sabe nuestro movimiento es apolítico es previo a las ideologías es previo a la lucha por el poder está basado en luchar por establecer las bases de la democracia entonces no podemos entrar en eso pero a pesar de esto yo sí que veo objetivamente que Trump decía una cosa y lo ha llevado hasta el final a pesar de contra todo lo que se ha tenido que enfrentar estando a favor o en contra de lo que haya hecho pero lo ha hecho y eso ya es un paso revolucionario creo en los últimos años en la política internacional y nacional claro eso es lo que ha molestado a mucha gente que ha removido cosas sobre todo a favor de las clases medias simplificando quién es el enemigo de los totalitarismos es decir del socialismo que el socialismo tiene que ser totalitario siempre tiene que ser el comunismo el colectivismo si se quiere el tribalismo lo que lo de Podemos por ejemplo es un caso de tribalismo hace otra cosa el tribalismo pues es la tribu que se apodera de todo sí es la tribu que rompe con la familia o rompe con otros valores es la tribu que el sentido digamos negativo de la palabra tribu que es algo sin organización sin sentido más que el apoderarse de todo y subsistir sin machacar todo lo que se lo puede para subsistir a ellos pero sin ningún criterio sin ninguna idea la política es la política la política busca siempre la libertad los viejos la inventaron así inventaron la política para aumentar la libertad para ser libres ese es el fin de la política eso conlleva también necesidades que haya obediencia que haya disciplina que haya jerarquía que haya todo eso entonces usted cree que estamos ante el fin de la política lo digo lo digo por el tema de que vamos hacia cada vez menos libertad es que la política hace tiempo ya que no existe no existe porque la política quiere decir que exista libertad política existe libertades personales sociales y la libertad política que la garantiza pero los gobiernos y se entrometen condicionan cada vez más la conducta de los de los súbditos que yo creo que ya no se puede en el gobierno por lo menos no se puede hablar realmente de ciudadanos es aquel en su origen la palabra es aquel que participa en la actividad política que tiene plena derecha en la actividad en la política bien como elector bien como elegido como representante como sea aquí lo más eso sí se dice vote y únicamente es libre entre comillas el supuesto ciudadano en el momento de votar digo entre comillas porque hay que votar a los partidos establecidos que es lo que ocurre con el populismo hay gente que vota ya a gente que no está en el sistema que no está en el teclado se pasa con el la fe de hasta el radio fin la fe de afd alemán lo que pasa de cierto modo porque eso ya está yo creo bastante metido pero la fe de la ciudad francés lo que pasaba con Salvini ahora hay otro partido parece que compite con él en ese sentido lo dice una señora no recuerdo su nombre el populismo significa eso significa una protesta contra el sistema lo que pasa es que puede ser un populismo que protesta contra el sistema para que el sistema le dé de comer es el caso de Podemos exacto exacto aparenta es una especie de disidencia controlada por el sistema y se enriquecen con ello aparentando que están luchando contra lo que les está enriqueciendo y como puede ocurrir con Vox si yo seguro que igual cualquier partido que utilice estas reglas de juego si es que al final es lo que siempre hablamos que hacerte o sea la representación es hacerte presente donde estás ausente y cuando no hay representación como en España cuando votas te haces ausente aunque parezca una paradoja hacer esa acción es la mayor inacción la mayor diluirte desaparecer digamos delegar en un ente etérico etéreo que son los partidos que no nadie luego rinde cuentas de nada y si te he visto no me acuerdo en España votar es legitimar el sistema si si de esta manera no no absolutamente si si por el sistema no ya con con este aspecto con el otro sino con el sistema aunque sea ese aspecto el que atraiga hacia un partido hacia el otro nada más que eso y hay partidos que es ya conservar los puestos que tienen o mejorar en la política tenemos 400 tenemos no se cuantos son pero en verdad que es el doble o el triple de políticos que Alemania que es el país con más población de Europa si tenemos es que es una cosa que vemos con las autonomías claro las autonomías son nada más su única justificación es cada vez más claro es darle comer a mucha gente clientela aumentar las clientelas y el apoyo al sistema no tiene otro sentido ya es verdad que algunas las hacen mejor otras las hacen peor eso es cosa distinta y todo lo que digan los catalanes y los mascos es nada más mantener su poder en el cárcico no en el fondo si con el sistema de educación y demás pues han convencido a muchos chicos jóvenes de que Cataluña es una nación de que el país es una nación y si ponemos el mismo sistema de educación en el barrio de Salamanca pues resulta que Salamanca también quiere ser una nación por ejemplo en el paso del tiempo en lo de España disparatado si, si al final vamos a trocearnos hasta tal punto que hasta desaparecer van a trocear cuánticamente ya las cosas que no sé la gran cosa se le puede hacer alguna crítica destructiva aparte de lo que se puede hacer es haber dejado la monarquía porque todo se ha subordinado al mantenimiento de la monarquía y ahí tienen de esos polvos y de esos lomos y el legado de Juan Carlos es dejando aparte todo lo demás es que ha dejado esta clase política potente si él tenía todos los poderes de Franco podía haberlo hecho de otra manera había que romper con el blanquismo en el sentido de que pasara a un sistema democrático que la democracia bien entendida la democracia como el antígeno norteamericano es que es la forma más natural de consolidar la república porque toda la historia europea tiende hacia la república y lo que ha ocurrido incluso en las medias los regímenes que existían se podían calificar que eran monárquicos casi todos se podían calificar de republicanos perfectamente era monarquía republicana luego vino la monarquía absoluta y eso cambió toda la trayectoria de España y ahí viene la mitificación de la monarquía como una forma que garantiza todo lo que eso es falso y además incluso ocurre que la iglesia se conoce sobre todo en Brasil condenaba a los republicanos hasta que vino y dijo que no y la república podía ser tan tan aceptable como la monarquía pero en la iglesia sigue habiendo gran parte de la iglesia y que tiene que ser republicano la misma iglesia católica es republicana es republicana en el sentido que es presidencialista el presidencialismo es una forma de monarquía a fin de cuentas porque la monarquía quiere decir mando de uno mando de uno con sus cortes claro con una separación de poderes luego viene la separación de poderes viene todo eso pero es un presidencialismo el papa no es un monarca absoluto como se dice la prueba es porque la monarquía se caracteriza por una cosa por la herencia cuya única justificación es la única posible la herencia el derecho el editario es en ese sentido pues el derecho divino es divino que por derecho divino una familia ha sido predestinada cosa que pues en Europa vamos en la civilización cristiana es inadmisible nadie que a nadie se va a la biblia cuando Dios le da al Yahweh le da por ti un rey a los israelitas es advirtiéndoles de lo que les puede pasar se lo da contra pero no quería eso es otro tema que no creo que hablamos en otro programa sobre ello yo también otra cosa que veo que se podría haber pasado y que don Antonio también hacía hincapié es que estamos incidiendo mucho a los gobernantes a las diferentes oligarquías que ha habido a dictadores o la república fallida pero no se habla de que tenemos una sociedad acobardada y que y que es el resultado de a lo mejor de una guerra civil y de muchos años de represión y de y de no saber lo que es la libertad de directamente haber nacido sin saber lo que es la democracia lo que es la libertad ni saber ni siquiera y por ello no hacer el esfuerzo por luchar por eso la democracia es un mito la democracia no es más que la forma de seleccionar a los gobernantes si es una forma de gobierno ni más ni menos y ya está no no es ni forma de gobierno siquiera es la forma de seleccionar a los gobernantes las formas las formas de gobierno son la república o la monarquía lo decía Macriabelo claramente yo prefería a la república y si no la dictadura porque la diferencia entre dictadura y monarquía es que el dictador dicta la ley el monarca pues se somete al derecho natural se somete a las leyes etcétera actúa de acuerdo con la legislación a mí el juramento de el juramento que se exigía a los reyes en las cortes de Aragón eso es lo que lo que decide la lo que es la la manera de instituir el poder la manera normal en una sociedad libre en España yo no creo que sea tanto porque el franquismo había más libertades civiles y personales y sociales que ahora sí pero bueno ya lo que yo lo que digo es que la gente se siente se siente acobardada en el sentido de recuerdo algún análisis de Antonio era los más valientes murieron en la guerra otros estuvieron exiliados y muchos se conformaron con lo que había moldándose al sistema como estaba que se vivía bien y se creó una clase media grande que se podía vivir bastante bien pero tú sabías uno se autocensuraba también muchas veces sabía lo que podía decir lo que no o podías digamos que evadir la censura siendo brillante ahora mismo claro las libertades estaban más garantizadas que ahora sí seguramente yo no lo he vivido pero no ahí se metía si le podía fumar o no es la cuestión de policía no era no se le decía no había delitos de odio había delitos políticos eso sí que no debía haber delitos políticos más que cuando son delitos comunes pero bueno era una dictadura pero que luego que además se instituyó como un estado de derecho bueno bueno todo eso son los criticables que pueda ser pero era una forma de estado de derecho que el estado de derecho es muy con la palabra de estado de derecho y es otro mito porque el estado de derecho es un oxímulo porque todo estado por definición si es estado no es gobierno si es estado es de derecho sí tiene un ordenamiento jurídico es mediante el derecho o sea que el estado de derecho es otra dice que atacar el estado de derecho bueno pero que es el estado de derecho no es que están atacando las libertades que no es lo mismo y por eso y un régimen republicano es un régimen de libertades empezando por la libertad política que es el es el fundamento que es el fundamento a partir del cual nace la verdadera república que no puede ser presidencialista puede ser parlamentaria eso depende de las condiciones históricas también el momento histórico quizá históricamente el parlamentarismo ha tenido su sentido por lo menos inicialmente pero luego ya empezó a decaer no yo creo que la república tenía que ser parlamentaria no presidencialista un poco con la división de poderes como la de norteamérica que era la idea de trevijano el modelo de trevijano era con bastantes enmiendas como sobre todo los sistemas electorales cuando el propósito sí porque aunque aunque miraba la democracia la república de eeuu él era consciente que su modelo está basado en y sirve para para países latinoamericanos para españa o del sur de europa porque porque tiene otro está basado en otro en otro mundo el mundo aglosajón pues tiene el sistema jurídico pues de la jurisprudencia por ejemplo y tiene otros fundamentos porque es que todo el orden político no es más que político para garantizar el orden jurídico para garantizar el derecho porque conflictos hay que la libertad es la causa de todos los conflictos usted y yo pues podemos convivir hasta que surja un conflicto entre nosotros por la razón que sea porque usted es una palabra que a mí no me ha gustado tal tal se puede politizar cualquier cosa pero y el derecho es el que establece garantiza el orden y la política de su función es garantizar el derecho para que exista libertad por eso se trata la política de la libertad por eso su frase también de cuando el derecho fracasa es cuando la política interviene o algo así no hay tres niveles por lo menos yo creo que es así uno el que las relaciones humanas entre todas las personas se basan en la cortesía inicialmente en la cortesía la mayor parte de ellas se basan en la cortesía siempre por la cortesía podemos relacionarnos un chino con un norteamericano o con un ingles o con un español o con un vasco o con quien sea las relaciones de cortesía que son las elementales el saludo etc esas hoy están destruidas también porque la política se entremente todo y dice hasta cómo hay que saludar o dice cómo hay que hablar o dice cómo hay que hacer las cosas es la politización es decir hay el orden de la cortesía las relaciones de cortesía que es las que fundan la en las que se funda la civilización todo grupo civilizado la cortesía el saludo etc la forma de trato todo eso que se están destruyendo lo vemos todos los días sistemáticamente como se está destruyendo esto lo que se puede solucionar con relaciones cortesas las mismas relaciones económicas se fundan en la cortesía en principio si no están intervenidas en la cortesía que yo confío en la palabra de que aquel que me ha vendido que me ha vendido una cosa esa cosa no es falsa sino sino que es auténtica que es real que tal como parece que es y que su precio bueno será convenir pero hasta las relaciones económicas se va a hacer la cortesía cuando la cortesía no basta porque resulta que en un contrato pues alguien nos ha dado una un lo del cuento aquel que a veces se empleaba para para explicar las relaciones jurídicas en una feria el gitano que vende un burro pintado luego resulta que el burro está pintado es un burro viejo etc y entonces hay que deshacer el trato interviene el derecho de hecho cuando hay un crimen un delito interviene el derecho cuando el derecho no puede porque está rebasado porque se han licitado los ánimos porque porque ya se ha politizado algo tan intensamente que no hay manera de ponerse acuerdo entre dos para evitar lo que sería la guerra civil es cuando interviene la política la política el político entonces dice no y restaura el derecho es decir cuando el juez no puede restaurar el derecho interviene la política ya son los tres niveles fundamentales lo que si si continúa disculpe si no que son los tres niveles los tres órdenes fundamentales el orden de la cortesía el orden jurídico que es en realidad la lógica del orden social porque el derecho en principio se somete a todo el derecho salvo que aparezca la situación excepcional en la cual decide el que tiene la fuerza por eso el poder auténtico el auténtico poder político no es el legislativo ni el judicial esos son cabelos es el poder ejecutivo el poder ejecutivo que hace cumplir el derecho y que si el derecho tampoco se cumple pues impone su lo impone mano militar lo que ocurre lo que ocurre en España es que si el poder ejecutivo como ocurre de hecho ocurre el poder ejecutivo aglutina el legislativo y controla el poder que debería ser no es un poder sino es algo independiente que es el judicial pues hace leyes y las incumple a voluntad también se produce se produce esa paradoja que muchas veces ellos son los que hacen las leyes para luego ejecutarlas los demás pero ellos pero ellos no o sea es muy curioso esto es porque debido a la monarquía absoluta con la monarquía absoluta apareció poco a poco el poder legislativo porque se atribuye a la monarquía absoluta el poder de hacer las leyes que antes hay un libro que no se acuerda del título yo vi el autor que he visto que ha aparecido hace poco que procura ya hay algunos autores antiguos vamos antiguos todavía sigo pasado y tal de volver a la edad media los países de los bajones son un modelo en cierta manera o de asistir no es un modelo porque prolonga la tradición medieval y que no había tal legislativo ni tal ni poder el poder legislativo como poder ni poder judicial porque eran los jueces los que vivían en última instancia y lo único que el poder ejecutivo el monarca pues podía ser el que actuaba como juez esto lo explica yo y lo explica muy bien Marta de Juvenel de estas cosas en su libro de a eso libro clásico como se llama de 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 la edición española bueno no me acuerdo de ¿cuál es el autor? ¿la comana? no no Marta de Juvenel J-O-U V-E-N-E-N Juvenel Marta de Juvenel se responde muy bien a quien quiera ven todas estas cosas y la tradición medieval se ha interrumpido y se ha parcido de este libro que digo que no recuerdo como se llama el de Juvenel es Vietat Vietat no lo como pero puede localizar cualquier Marta de está editado por un editorial a ver si lo que se llama ¿lo ha dicho en francés el título? es Deep War Deep War ahí en su título es más intensivo pero se no me acuerdo es decir el título español entiende sobre el poder sobre el poder un power también la natural historia del crecimiento de su crecimiento y luego ha aparecido en otro libro que he oído hablar bien de él pero yo no lo he visto que propunda una vuelta a la edad media bien entendido que no es una vuelta a la edad media con escudos que no es una vuelta al espíritu de la edad media que lo que se mejor se ha conservado es en Inglaterra y luego de ahí en Estados Unidos a través del el cómodo el cómodo es el derecho de los jueces que ahora está muy adulterado en Inglaterra hay que ir allá de que exista en Norteamérica también está muy adulterado en otros países con razones por supuesto que también está muy adulterado pero en fin esa es un poco la idea de que el derecho no pertenece a nadie el derecho pertenece al pueblo es el pueblo el que instintivamente tiene sentido del derecho el derecho es lo que es mío es lo que es tuyo es lo que dará cada uno lo suyo entonces instintivamente es una parte de la conciencia natural de la gente por eso se necesitan dos tipos de político es decir para el legislativo tener un representante de distrito tiene que tener unas características diferentes al del ejecutivo a elegir a un presidente de gobierno para toda la nación porque claro lógicamente un representante de distrito a lo mejor es una persona que no tiene unos grandes estudios pero que conoce muy bien los problemas de su distrito es una persona que sabe llevar los problemas al parlamento y hacer esa función de representación de esos ciudadanos y por otra parte el presidente el poder ejecutivo tiene que tener una inteligencia una visión de los problemas que pueden venir y anticiparse un poco y bueno y ejecutar las leyes que salen de ese parlamento que representa a la nación es que precisamente sube en él tiene otro libro muy interesante que es la producción en el título de los españoles el arte de prever el futuro político no es muy exacto la producción el título francés es el arte de la conjectión el arte de conjeturar que tiene que ver con el político el político tiene que conjeturar lo cual no quiere que sea un profeta sino captar las tendencias para ver porque el político representa la opinión porque si el derecho pertenece al pueblo tiene que recoger la opinión del pueblo sobre el derecho el derecho natural eso se ha echado por la nobla el positivismo pues es esto que el señor Sánchez saca el decreto que le da la gana si ahora va al revés ahora va desde el gobierno a la ciudadanía a los ciudadanos les imponen lo que tienen que pensar y lo que tienen que pedir como ley ¿no? ocultan las libertades civiles o sociales las libertades subpersonales la libertad de conciencia que está en el trinito hoy es la última el origen de la libertad de conciencia la propia iglesia tiene un hay un dicho que es de internis nemo eclesia sobre lo interno sobre el puero interno ni siquiera la iglesia tiene poder tiene autoridad y tiene jurisdicción otras cosas como se construye se forma la conciencia muy difícil pero es que pues eso está con esto de los delitos de odio por ejemplo pues ya ya hacen no te dejan ni pensar por ti mismo no pensar en conciencia se van a pensar en el palo que le va a caer si dice esta palabra o si hace esto pues a la otra que no existe eso y eso es lo que me temo yo que pueda ocurrir en Norteamérica que se impongan también que es de donde vienen todas estas cosas la 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 unión soviética la el otro día veía que alguien decía a propósito de la elección de Trump de perdón si pero la elección como la la deselección la elección que luego aparentemente ha sido fraudulenta de Biden si bueno decía a propósito de eso que ahora la hemos estado bajo la unión soviética en toda la la tendencia de la soviética de la unión ahora va a ser en América del Norte Norteamérica la que la USA USA decía se va a convertir en la unión soviética americana en la unión soviética de los Estados Unidos de americano se dice la USSA si USA unión soviética americana igual que se decía hace tiempo se dice aunque toda la propaganda es a favor de la unión europea y todas esas cosas es que Europa es la UE la unión europea república socialista soviética eso lo lo inventó no lo dijo así que yo sepa pero lo lo que se deduce de todo lo que decía de un disidente soviético de Bukowski y de otros grupos que se adivinieron a él eso eso por ejemplo lo suscribe y mucho más de que la Unión Europea es la unión de república socialista soviética también la noxia de la Unión Europea Europa tiene que tender a unirse y está bien es la crítica a la Unión Europea es la crítica a la Unión Europea tal como es sí a ese concepto sí esto esto me da esto me da pie para otro programa porque me gustaría hablar de ello de la Europa de las regiones de 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 esos eslóganes ¿no? y de y de este estado supranacional fallido aparentemente que pueda ser la Unión Europea pero que que sigue ahí medio moribundo pero pero digamos que dando todavía cornadas ¿no? intentando defenderse y subsistir y va a seguir dando cornadas claro que va a seguir sí y ahora se va a ver reforzada con con el viraje a lo mejor porque yo ya he visto porque una cosa también es es la demagogia los demagogos tienen también que cuidarse se puede decir muchas cosas tiene muchas cosas pero luego el poder cambia y ya he visto que por ejemplo Biden parece ser que no va a mantener tan buenas relaciones con Cuba como se pensaba yo he visto una yo veo a veces es muy aburrida la los comentarios de la la televisión cubana que se cogen aquí en España sí y no las tienen todas consigo yo he visto ya que hay algunas cosas y para y sobre todo con Maduro aunque parece que Maduro ha influido mucho ha influido a favor de Biden igual que los cubanos sin embargo no sé porque eso puede provocar en Estados Unidos una especie digamos de rebelión no quiere decir que sea una rebelión armada ni nada por el estilo pero podía producir porque norteamérica sigue siendo republicana aunque la democracia ha sido destruida al falsificar las elecciones sí al falsificar las elecciones que parece que es un hecho indiscutible que ha habido no una falsificación en un distrito o en dos o en tres sino que ha decidido la elección eso es lo grave ha decidido la elección a favor de uno o de otro y el partido demócrata además norteamericano está muy socavado por ideas de tipo bolchevite o de tipo soviético no para crear campos de concentración dedicar cosas por el estilo al disidente pero sí de esa además de la tentativa no ahí es donde entra lo que le he comentado de las big techs que también hablaremos en otro programa porque de cómo las personas aparentemente ahora se sienten muy libres pero están entregando totalmente sus datos personales vitales a empresas que ni conocen ni a personas que ni van a conocer en su vida pero que van a utilizar esos datos para influir cada vez más en ellos es que me parece muy paradigmático que por ejemplo ahora con el cambio de poder le dan el maletín nuclear le han dado el maletín nuclear a Trump digo perdón a Biden a la vez que le dan también la cuenta oficial de presidente del gobierno de Twitter me parece muy simbólico porque es como la nueva bomba atómica es como es decir si tienes el poder de esa cuenta que Trump ha llevado a unos extremos que también por su capacidad de arrastrar a las masas y de haber entendido cómo funciona este mundo digital ahora y lo de las redes sociales lo ha utilizado en contra de los mismos estas empresas en contra de ellos hasta el punto que la han tenido que silenciar pero a la vez también les ha ayudado mucho a darle esa importancia de tener esa cuenta en Twitter o oficial que la dan esa parafernalia como hacen los americanos y los anglosajones que saben hacer muy bien de cualquier cosa saben prestigiarla digamos y no sé me ha parecido eso que es eso ya está casi al mismo nivel tener el botón de la bomba atómica y la cuenta de Twitter bueno el presidente tampoco puede manejar la bomba atómica como le da la no es un mito supongo que es una es una cosa claro de esta manera sí es el que decir en última instancia pero hay ahí también controles igual que en Rusia y como en otros sitios controles militares controles de nuestro tipo antes de llegar a esa decisión no creo que lo digo porque Biden en ese sentido sería muy peligroso porque está enfermo está senil está decadente sí veremos si hereda y acaba o hereda Kamala Harris en un año o dos el cargo no sé pero de momento él podría ser un peligro porque en vez de pulsar el botón del teléfono para que le pongan el teléfono pues se equivoca y pulsa el botón nuclear porque está senil pero vamos no es fácil que no creo que sea fácil que eso ocurra ya hay más hay más controles y todo eso no bueno y gente supongo que es gente responsable además sí tiene que haber generales y tiene que haber ahí unos cortafuegos digamos pero eso es el es el digamos es muy cinematográfico también esto del baletín y el teléfono rojo y todo esto pero pero bueno bueno yo creo que por hoy yo creo que ya hemos desarrollado bastante todos estos temas y pero antes de acabar me gustaría hacer una una pregunta trasladarle una pregunta de un oyente que me ha parecido muy entrañable muy entrañable porque es es un formal demócrata asturiano pone su su nombre en en youtube y que nos da las gracias por estos análisis y su pregunta es la siguiente dice como son le pregunta a usted don almaceo dice como son sus hábitos y métodos de estudio y y la segunda pregunta es ¿alguna recomendación para un joven repúblico que empezará la carrera de derecho el año que viene? un poco para cambiar de tercio y y cerrar el programa bueno pues dentro del estudio pues ¿qué quieres que le diga? no sé pues primero la carrera lo que me mandaban que había que estudiar para los exámenes y luego más aventuras y luego ver si hay yo tuve la suerte de la suerte o la mala suerte no sé de encontrar algunos profesores que me llamó la atención y algunos que el primero la verdad es que el que me llamó primero la atención fue el hijo Javier Conde que soy uno de los innombrables pero 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 era un hombre de mucha calidad sus clases me gustaban mucho y demás y eso eso me llevó a estudiar políticas y aquí me contó mi maestro es Luis Lía del Corral pues yo la consejaría pues si encuentra alguien así pues que se apunte poco a poco que vaya leyendo sus cosas siguiendo etcétera y luego pues sus hábitos le gustaba estudiar por la noche por la mañana o entre semana o el fin de semana ahora ahora me acuesto a las 8 de la mañana porque me quedo por la noche que es cual molestado a nadie pero es que eso lo puede hacer ahora que estoy súper jubilado claro y entonces pues pues me pide ese lujo o sea algún día que quema a lo mejor por la mañana que haré alguna cosa eso pero me levanto hacia la 1 o antes pero normalmente antes de la 1 ya mi mujer ya sabe que no estoy difícil o no a veces me levanto antes pero en la quietud de la noche usted se concentra mejor ¿no? sí estoy más tranquilo y leo lo que me parece y escribo lo que me parece y ahora pues me paso pero por la situación no solo por la situación actual sino por esto también por mi situación porque como ando con muletas no puedo andar mucho pues estoy mucho tiempo sentado y estoy dando al ordenador o con libros al lado ¿no es cierto? bueno su agilidad mental es envidiable en cualquier caso pero en estudiante que empieza no la cosa no estoy estudiando como este señor yo no le aconsejaría que diera eso no claro pues joven que no que se divierta también que salga que se baña entonces si le gusta bailar que se vaya a bailar alguna vez este metido aunque sea una fiesta clandestina tal como está la cosa lo único que selecciona un poco las lecturas que procure ver quién le interesa quién le conviene seguir quién le va orientando que no le conozca personalmente sí él especifica que va a empezar derecho no sé si en concreto en derecho ¿verdad? ¿cómo ha dicho? va a empezar la carrera de derecho ¿va a empezar? sí en primer lugar decirle que tiene la suerte de haberse que otro año ocurrió estudiar políticas la política hoy es la transformación de políticas hoy yo creo que no la prueba la tenemos en Podemos sí no va a aprender mucho ¿no? el que vaya eso sí que luego seleccione sí lo que pertenece a la política son unos cuantos libros y quizá unas cuantas en la naturaleza es la historia sobre todo la historia del pensamiento político lo que tiene que completar hombre yo hago alguna cosa más insistir un poco en el derecho constitucional no como derecho constitucional porque el derecho las constituciones que existen en Europa son pseudo constituciones no constituyen más que la voluntad de poder porque hay tres tipos de constituciones que son pues son la la constitución tradicional que es la que se mantenía en Norteamérica que es una constitución escrita que son las leyes del gobierno que atañen al gobierno nada más que es lo que resumen en cierta manera la constitución norteamericana luego y y luego hay esa forma que es la constitución tradicional que sería esa y luego hay hay diferencia entre la inglesa que no está escrita y la norteamericana que es esta existencia en la constitución sobre la que discutía Trump que quería restaurar Trump en cierta manera que yo creo que Trump actuaba institutivamente no creo que tiene una formación política ninguna pero institutivamente pero pero era eso y luego esas dos y luego la constitución esa francesa que son las que padecemos es un fruto de la voluntad de poder que no son las condiciones generalmente que existen en Europa no en Suiza lo hice en la sección Antonio lo recalcaba mucho lo de Suiza sí en la sección dentro de dentro de Europa no solo por la constitución sino por las costumbres porque hay una cosa además que es muy importante lo decía Montesquieu claramente decía las leyes son la expresión de las costumbres es el espíritu el espíritu de las leyes son el espíritu de las costumbres costumbres del pueblo el sentido del derecho que tiene el pueblo que es un sentido natural del derecho no es tanto que pensaciones ahora de que inventan el delito de odio el delito de no sé qué el delito de delitos políticos delito tanto eso no es un derecho el sentido de que lo mío es lo mío la propiedad la libertad etcétera orientadas por la libertad de cada uno ese es el derecho bueno sí dígame la derecha es institucional para la legislación y este y este chico digo chico porque supongo que es una persona joven sí creo que sí este chico va a estudiar casi seguro más legislación nunca derecho pero a pesar de ello pues puede puede enterarse de lo que es el derecho sí yo le recomiendo yo humildemente le recomendaría que escuchara los programas de radio libertad constituyente de don antonio que durante muchos años los hacía mire que lea la teoría pura del derecho que es una pena que no se puede editar con un índice de nombres porque es que resulta no tiene que hacer y se lo comenté yo a él y le dije alguna vez que porque no lo hacía de cada vez que yo ya bueno ya era mayor y eso es que yo ya no tengo ganas de hacer eso pero si hubiera alguien que lo hiciera nadie que lo haga evitarla evitar la teoría pura del derecho y ya convirtiendo a poner epígrafes que era lo que le decía yo sino simplemente una intención de nombres que es muy fácil de hacer ahora por lo visto hay métodos de estos de ordenador sí que reconocen sí sí el texto no sé qué aplicación y ve una palabra que le interesa y la va colocando por orden alfabético que enseñara la página además sí creo que hay un método así y y sería una eso le daría en valor al libro inmenso y otra sobre el antonio puede leer para entregarse de lo que pasó la política pero seguramente con eso que lea la teoría pura bien y la tenga como un libro de cabecera y yo le diría pues que tenga también como libro de cabecera el que hablaba antes sí el carles smith lea lo que pueda de carles smith empezando con todo lo político y si es que le interesa la política claro entiendo que sí porque va a estudiar derecho pero está escuchando estos programas que aunque son de una calidad inmensa no los escucha tampoco cualquiera no es una cosa que lo esté escuchando las grandes masas que ven Telecinco o la Sexta o otros canales eso es lógico no es por desprestigiar ni por ninguna crítica es una realidad que me parece hasta cierto punto lógica como usted bien dice seríamos también un peñazo sería de locos sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo son minorías que se interesan por esto por lo otro que luego tienen a lo mejor la influencia difusa que la hija anterior pero hay que ser realistas somos como somos y hay quien le gusta más divertirse porque se divierta claro no perjudice a otros etc se divierta todo lo que pueda pues pues sí pues muchísimas gracias don Dalmacio la verdad que nos está dando unas lecciones tremendas todos estos programas y me parece que son una joya sí sí yo por lo menos estoy disfrutando como un niño la verdad y espero que los oyentes también tampoco hay que volver ese niño no no pero no 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 por supuesto pero sí que me gusta el entusiasmo por querer aprender y por sorprenderse por las cosas que que vas aprendiendo ese espíritu me gusta no perderlo bueno pues nada don Dalmacio un abrazo muy fuerte y rico y hasta la semana que viene y a todos los oyentes también venga adiós un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte Gracias por ver el video